Hoy es miércoles, 9 de enero del 2013. Para Luis Chito, una obra de arte es un caso concreto de intención. Este término designa más un concepto que un objeto y por lo tanto es más una identidad específica que una identidad numérica. En la singularidad individual que conforma la obra de arte, el momento sustancial queda absorbido por el momento esencial. La invención se define como identidad específica. Una obra de arte en tanto invención no está constituida por ninguna de sus realizaciones, ni siquiera en el caso autográfico, en el que la realización es única y mucho menos en el caso autográfico, cuando la invención queda determinada por el nivel de desarrollo de un sistema notacional. Y las realizaciones son más bien ejecuciones o representaciones por consiguiente. La identidad esencialista garantiza siempre la experiencia estética del arte. Es necesario exaltar que Prieto se verá obligado a concluir que en el hipotético caso de que aumentaran indefinidamente las características que definen la obra de arte, crecerían las probabilidades de que solo coincidieran en una singularidad individual, con lo cual estaríamos en presencia de una invención técnica irrepetible, lo cual es en sí contradictorio. Es el fenómeno del coleccionismo y de su confluencia con el arte, lo que parece mover a Prieto a retrotraer la obra a su fase meramente técnica. Tal fenómeno otorga un valor a las obras que no reside en el ámbito de lo estético, sino en la escasez de los objetos. El caso extremo de la autenticidad de la obra será su unicidad. El fetichismo de la mercancía ha conseguido crear el mito del original al hacer confluir coleccionismo y arte. El problema de la reproducibilidad técnica ha radicalizado la cuestión de la que estamos tratando. La reproducción técnica en serie ha supuesto un fenómeno de cuasealografía generalizada por el que hasta las artes autográficas más asistentes han puesto en tela de juicio los términos de esta discusión. Lo que parecía una emancipación, democratización e incluso alienación en el mundo del arte, ha supuesto sin embargo una reacción inversa, la creciente presión en la configuración autográfica de las artes hasta el extremo de reivindicar una singularidad individual a través de una ejecución precisa o por una situación extremadamente definida. La consecuencia inmediata es que la identidad fenoménica precisa de una identidad evaluativa e interpretativa, pragmática, que tiene en su caso límite en las ejecuciones musicales o en las instalaciones o performances. En esta dimensión pragmática de la identidad singular del arte, la cuestión ospila entre un intencionalismo radical y un decisionismo interpretativo, es decir, cuando es la intención del autor la decisiva, es la identificación de la obra, y cuando tal identificación depende exclusivamente del gusto del receptor. En este caso, la identidad de la obra depende de la oscilación entre el proceso de producción y el de recepción. En la primera alternativa, la discernibilidad de las obras está en función de un criterio intencional y, por lo tanto, exige una recursividad histórica. Estamos ante el caso de algunos autores como Gerald Davidson, intencionalista radical, para quien la intención del autor es lo que hace la obra. En el caso opuesto, en el extremo opuesto, estarían los deconstruccionistas americanos, que son completamente permisivos a la hora de admitir cualquier interpretación, o el subjetivismo y el empirismo de Genet o Escarecer, quienes defienden una interpretación subjetivista a descendir lo artístico y lo estético. En ambos casos parece ignorarse un hecho crucial, el cierre artístico. La obra se cierra sobre sí misma, incluyendo al sujeto, en una verdadera ruptura, que no sólo la segrega de su génesis, sino que, en la mayoría de los casos, interrumpe toda una tradición. Veremos este hecho en la reducción de la estética a la hermenéutica de Adamer y en sus vertientes crítica, filológica y material. Volac y Stony Las dimensiones del arte muestran una relación procesual entre pares conjugados, artefactos y obras, materiales y significantes, producción y recepción. A lo largo de toda nuestra exposición hemos visto que tal conjugación obedece a la propia lógica de la experiencia estética. La obra de arte ha aparecido como una singularidad al librarse de aquella estructura primordial que es su propia morfología, trascendiendo el mundo físico de los objetos y restituyendo una nueva dimensión que se contrapone al territorio de la objetividad. Hablamos de un acontecimiento singular y dinámico cuyo suceso se caracteriza por ser un cierre sobre sí mismo en el que la objetividad queda implosionada perdón, perdón, hablamos de un acontecimiento singular y dinámico cuyo suceso se caracteriza por ser un cierre sobre sí mismo en el que la objetividad queda implosionada y la subjetividad incluida en un engaño autológico sobre sus propias operaciones. La entidad de la obra de arte se muestra como un acontecimiento único y la distancia de la subjetividad con respecto a ella se torna en una reposición de la propia subjetividad a un estadio primitivo anterior al inicio de toda constitución objetiva. Estamos ante una cuestión decisiva para la teoría del conocimiento pero también ante un problema ontológico de primer orden. Lectura de las páginas de Realidad, Art y Conocimiento 36, 37, 38 del profesor de filosofía Luis Álvaro Falcón Escunaión de Realidad 20, 2000,